Sería extraño si el artículo sobre las calderas de combustible líquido empecé con sus críticas. Lo hará, por supuesto, pero justo debajo. Al elegir el tipo de caldera de calefacción para la casa, es importante comparar los pros y los contras del tipo de caldera en cuestión. Tener en cuenta la ubicación regional de la casa, la disponibilidad de combustible, las tareas adicionales que la caldera debe realizar y muchos otros matices. Eso es lo que haremos en este artículo, y examinaremos en detalle todos los matices relativos a las calderas de calefacción de combustible líquido. Definición del concepto. No hay ningún capricho mental a la hora de definir este tipo de calderas de calefacción. Las calderas de combustible líquido son calderas que funcionan con combustible líquido, como gasóleo o gasoil. El objetivo principal de la caldera de combustible líquido es calentar la casa calentando el refrigerante del circuito de calefacción. Dependiendo de la marca de la caldera, puede realizar una función adicional. A saber, para calentar el agua en el sistema de agua, la creación de un bucle de AX. En general, ninguna supertarea, las tareas habituales de todas las calderas de calefacción. Caldera de combustible líquido en la sala de calderas. Circo Toplioniz Cotelotoplenija 5 calderas de combustible líquido y combustible. Sucede que al hablar de calderas domésticas de combustible líquido, a priori se da a entender que estas calderas funcionan con gasóleo o gasoil. En realidad, los quemadores de estas calderas pueden funcionar con otros tipos de combustibles líquidos, que deben indicarse en la documentación, parafina, aceite ligero, aceites diversos, fuelóleo. El requisito principal para el combustible es la ausencia de humedad y la ausencia de impurezas abrasivas. También cabe señalar que cada tipo de combustible afecta al rendimiento de la caldera, y a la frecuencia de su mantenimiento. También es importante entender que el combustible en el que funciona la caldera, se debe especificar en la documentación a la caldera. Y no hay calderas de combustible líquido omnívoros. Cuánto combustible necesita la caldera. Cuánto combustible consume la caldera se indica en los documentos, descripciones, de la caldera o del quemador de la caldera. Para entender el orden de las cifras he compilado una tabla resumen, la potencia de la caldera y el consumo de combustible por día. Calderas de dos circuitos, con gasóleo y parafina, firma KITURAMI. 15 kW de 5 a 7 litros barra día 19 kW 8 litros 25 kW de 7 a 10 litros 35 kW de 10 a 15 litros 57 kW 23 litros 82 kW 33 litros 115 kW 46 litros conclusiones. Sobre el consumo, cálculo número 1, según los datos de consumo de combustible facilitados, es posible calcular el coste de calefacción por temporada. Tomemos una temporada de calefacción de 6 meses, o 180 días. Una casa de 300 metros necesita una caldera de 30 kW, 1 kW por cada 10 metros. Elegimos una caldera de 34,9 kW de la lista anterior, que consume una media de 12 litros de gasóleo al día. 10,0 14,5. El consumo máximo de combustible durante 180 días será de 180 signo de multiplicación 14,5 igual 2610 litros. Entendemos que nadie estará calentando al máximo durante toda la temporada. Calculamos que 90 días de la temporada de calefacción la caldera funciona al 100%, y 90 días al 50%. Obtenemos, 90 signo de multiplicación 14,5 más 90 signo de multiplicación 14,5 o 2 igual 1305 más 652,5 igual 1957,5. El gasóleo de 1957,5 litros cuesta, al por menor a 38 rublos, 74.385 rublos, 1240 rublos al mes. En el artículo cálculo simplificado del sistema de calefacción mostré el cálculo de la capacidad de la caldera de calefacción. A continuación se mostrará otro cálculo, que mostrará otros resultados. Ventajas de las calderas de combustible líquido. Las ventajas de las calderas de combustible líquido utilizadas en la producción asociada a combustibles y lubricantes son bastante evidentes. Para las viviendas particulares, las ventajas de este tipo de calderas pueden plantear dudas. Las calderas de gasóleo tienen un alto rendimiento, del 86 al 98%. Este es un buen indicador, y está muy cerca de los indicadores de las calderas de gas. Una ventaja indudable de las calderas de gasóleo es que, a diferencia de las calderas de gas, no se necesitan permisos, homologaciones, para la instalación de la caldera. Aunque la sala de calderas todavía tendrá que ser equipado, las calderas de gasóleo se fabrican en las terminaciones más autónomas. La automatización de las calderas y el suministro automático de combustible, le permiten minimizar la presencia de una persona para el servicio. Otra ventaja es la capacidad de forma rápida y fácilmente suficiente, cambiar el quemador de la caldera, ir a trabajar con gas natural, aunque no existen calderas omnívoras. Las calderas de gasóleo pueden funcionar con combustibles líquidos alternativos. Como se indica en la documentación de la caldera, las calderas de combustibles líquidos pueden incorporarse a cualquier sistema de calefacción y funcionar con cualquier medio de calefacción, agua y anticongelante. Desventajas de las calderas de gasóleo A la hora de elegir una caldera, las desventajas de las calderas de gasóleo son más importantes. En primer lugar, es el costo de la disposición de la sala de calderas, la construcción de una chimenea y la instalación de un tanque de combustible con una capacidad de 500 a 3000 litros. Tal tanque no se puede instalar en la casa, aunque se hace, lo que significa que necesita un lugar en la parcela. La instalación de un tanque grande también es un asunto costoso, y requiere el cumplimiento de la tecnología. Se necesita una sala de calderas para ocultar el ruidoso funcionamiento de las calderas de este tipo. Además, la combustión del gasóleo va acompañada de olores a petróleo. Grandes preguntas en el equipo del tanque pueden estar en las autoridades ambientales. Todo esto supone un coste adicional. Las calderas modernas de combustible líquido son caras, y el coste del combustible supera el de otros combustibles. Otro escollo son los elevados requisitos de calidad del combustible. Esto puede ser un problema regional, local. Caldera de combustible líquido sin cubierta, circotoplenizcotelotoplenija 3. ¿Qué reserva de combustible se necesita para la temporada? Una de las cuestiones más importantes que hay que decidir es cuánto combustible se necesita para la temporada. Hagamos cuentas. Simplificando, se considera que un litro de gasóleo permite calentar una superficie de hasta 100 metros durante una hora. El consumo de la caldera se calcula como la potencia del quemador utilizado multiplicada por 0,1. Y como siempre, un kilovatio de caldera calentará 10 metros cuadrados de la casa. Hagamos un cálculo aproximado, a partir del ejemplo de la palabra. Tengamos una casa de 300 metros, como en el cálculo anterior. Para calentar una casa bien aislada necesitamos una caldera de 30 kilovatios. El rendimiento de la caldera es del 93%. El quemador de una caldera de este tipo quemará 32,2 kilovatios signo de multiplicación 0,1 igual 3,2 litros de combustible por hora. Es decir, 77,4 litros al día. En la temporada de calefacción consideramos 180 días, 6 meses. El consumo máximo de combustible en el llamado modo continuo será de 13,932 litros, 14 toneladas. Vaya. Somos conscientes de que la caldera no funcionará toda la temporada a pleno rendimiento. Para el cálculo se supone que la caldera se utilizará media temporada al 50%. Por lo tanto, para una casa de 300 metros necesitaremos 90 signo de multiplicación 77,4 más 90 signo de multiplicación 38,7 igual 6,966 más 3,483 igual 1,0449. Al precio, 10,449 litros signo de multiplicación 38 rublos igual 3,97062 rublos, 66,177 rublos al mes. Una cantidad irreal. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué, en comparación con el cálculo de acuerdo con el pasaporte? Arriba, este cálculo anterior dio resultados completamente diferentes y ¿dónde está el cálculo correcto? Yo respondo, el error en 72 litros por día. Ninguna caldera de gasóleo funciona 24 horas al día. Como ya he dicho, las calderas diesel tienen automatización muy grave. Caldera 2-3 días, estará apagado, no ha encendido. Por lo tanto, en el cálculo debe estar presente no 24 horas de trabajo, pero 8 horas. Es decir, el combustible para la temporada no necesita 10,449 litros, pero 3,483 litros. Además, las calderas modernas tienen trucos tecnológicos que también reducen el consumo de combustible, como quemadores multi-etapa, quemadores con turbo-circulación. Una observación más. El cálculo indicado al principio del artículo se basa en los datos del pasaporte de calderas, que se elaboraron teniendo en cuenta la calidad del combustible del país del fabricante. Además, el caudal de la caldera especificado en el pasaporte está ligeramente subestimado, ya que implica un aislamiento perfecto. De la casa, la temperatura exterior menos 10-15 C, y se da en la casa ya calentada, modo de mantenimiento del calor. Por lo tanto, el cálculo correcto del consumo de combustible para la temporada de calefacción estará en algún punto intermedio entre, 1957,5 litros según el pasaporte, y 3,483 litros según el cálculo. Recuerde que estaba calculando una casa de 300 metros. ¿Cómo funciona la caldera de combustible líquido? El funcionamiento de las calderas de gasóleo es similar al de una caldera de gas. El papel principal lo desempeña un quemador con ventilador. Atomiza el combustible. En la cámara de combustión, el combustible se mezcla con el oxígeno, aire, y se enciende. La combustión de la mezcla de combustible calienta el intercambiador de calor con el medio de transferencia de calor. Cidco Toplinizco Telotoplinija 4 En una caldera de dos circuitos, hay un segundo circuito por el que circula agua procedente del sistema de suministro de agua, creando un sistema de suministro de agua caliente. Hablando de la similitud en el trabajo de las calderas de gas y diésel, vale la pena recordar que la mayoría de las calderas de combustible líquido, con bastante rapidez se puede convertir a trabajar en el gas, y viceversa. Solo se cambia el quemador de la caldera y ya está. Por ejemplo, la caldera de Detrick 123 que funciona con combustible líquido o gas. Al comprarla funciona con un quemador de combustible líquido sobrealimentado, que puede ser sustituido por un quemador de gas para trabajar con gas. En el esquema similar caldera de dos circuitos KITURAMI Disposición de una caldera de dos circuitos de combustible líquido Cidco Toplinizco Telotoplinija 10 Quemador de combustible líquido Los quemadores de abanico, sobrealimentados, se utilizan para calentar las calderas de combustible líquido. Atomizan el combustible líquido suministrado al quemador bajo presión con la relación de atomización requerida. También se introduce aire a presión en el quemador, lo que se denomina propiamente sobrealimentación forzada. La mezcla de combustible se enciende mediante electrodos. El funcionamiento posterior de la caldera está garantizado por la automatización incorporada. Quemador de combustible líquido Cidco Toplinizco Telotoplinija 9 Aquí es el momento de señalar que en el diseño de las calderas, de una gran cantidad de componentes electrónicos y equipos de trabajo en la electricidad, ventiladores, bombas. Esto hace que las calderas diésel eléctricamente dependientes, y debe tenerse en cuenta a la hora de comprar e instalar. Si hay problemas frecuentes con la electricidad en la casa, es necesario hacerse cargo de la fuente de alimentación de reserva. Tipos y modos de funcionamiento de los quemadores para combustibles líquidos Algunos fabricantes venden calderas de calefacción de combustible líquido sin quemadores. Y aquí por qué. La oferta de quemadores para combustibles líquidos es bastante amplia, y existen muchas diferencias en cuanto a tipos y modos de funcionamiento. Tipos de quemadores Distinguimos los siguientes tipos de quemadores según el combustible. Quemadores monocombustible Funcionan solo con un tipo de combustible líquido, más a menudo con gasóleo. Para cambiar a gasóleos, será necesario cambiar las boquillas del quemador. Quemadores bicombustible Funcionan con varios, más a menudo dos tipos de combustible. Existen combinaciones de gasóleo-gasóleo, gasóleo-aceite, gasóleo-carbón, etc. Tipos de quemadores Según el modo de funcionamiento también prestamos atención a esto. Quemador de una etapa Bastante primitivo, por eso es un quemador fiable. La regulación se realiza simplemente encendiendo barra apagando el quemador. Se caracteriza por una potencia máxima y un consumo máximo de combustible. Se trata de un quemador multietapa. Un quemador de este tipo está configurado para funcionar según complejos algoritmos de encendido barra apagado suave a través de valores intermedios de potencia. Estos quemadores son caros, pero ahorran mucho combustible. Suelen instalarse en calderas potentes a partir de 40 kilovatios. Intercambiador de calor de una caldera de gasóleo Los intercambiadores de calor de este tipo de calderas no se distinguen por su originalidad. Son de acero o de hierro fundido. Los de acero son más ligeros y baratos, pero sirven menos. El hierro fundido mantiene perfectamente el calor y dura mucho tiempo, pero es frágil y caro. Es como en todas partes. Lea sobre los intercambiadores de calor. Depósito de combustible. Ahora lo más interesante. Para una caldera de combustible líquido se necesita un depósito para almacenar el combustible, y a esto me acabo de referir en las desventajas. Los cálculos anteriores indican que se necesita un depósito de varias toneladas. Aquí no hay que inventar nada, y es mejor comprar un depósito ya hecho con todo el equipamiento incorporado, flotador, salida de vapores, grifo de vaciado, kit de entrada de combustible, tuberías para la salida del combustible al quemador, etc. Depósito para caldera de combustible líquido. Circotoplionizco telotoplenija 2. El material de los depósitos es acero, polietileno, fibra de vidrio. Circotopropionizco telotoplenija 8. Por lo tanto, la instalación del depósito requerirá la preparación del terreno, excavación, hormigonado y mucho trabajo especializado. Hay que tenerlo claro y es probable que haya que contratar a especialistas. Automatización, control, el combustible, por sus características, puede entrar en la caldera de forma independiente, no es necesario echarlo, como la leña. Por lo tanto, en las calderas de este tipo se presta la máxima atención al control automático, que minimiza la presencia de una persona. En el trabajo de la caldera, en el ejemplo, me golpeó, calderas Kitorami, vamos a ver lo que se incluye en la automatización de la caldera. En el cuerpo vemos, sensores de nivel de combustible, temperaturas, sobrecalentamiento. Hay una unidad de control remoto electrónico. Los indicadores de la caldera le permiten controlar la temperatura del refrigerante en el intercambiador de calor, bomba de circulación, quemador, potencia. Canning button slip, ducha, también son elementos de automatización universal. Esto es una ventaja. Conclusiones. Si en su área, los problemas con la gasificación, y no se puede obtener energía adicional para las calderas eléctricas, y la calefacción. En la casa necesita y necesita agua caliente, a continuación, calderas de combustible líquido es lo que necesita. Más artículos Kitorami calderas de combustible líquido. Descripciones de los modelos más populares calderas de combustible líquido. Biesmann, descripción, características, modelos calderas de combustible líquido pro term, reseña. Ventajas, montaje, instalación, caldera de combustible líquido, construcción y funcionamiento. Fecha de actualización, 12 de noviembre de 2023.